Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo.